La oposición de Venezuela y Nicolás Maduro Signo de exclamación abierta triste noticia. Venezuela hoy la oposición de Venezuela y Nicolás Maduro. Así está la situación en Venezuela hoy. . Maduro califica la reunión de Trump con Duque como un festín de odio. La oposición de Venezuela anuncia 90 millones en donaciones internacionales de ayuda humanitaria. . Venezuela sigue dividida entre los partidarios del presidente chavista Nicolás Maduro y los fieles al opositor Juan Guaidó. . Mientras las potencias internacionales toman posiciones y la calle sufre. . La situación en las calles. . . El empresario burgalés Sergio Santamaría falleció el domingo a causa de los disparos de cuatro encapuchados que intentaron robarle el coche y que también hirieron a su chofer en el municipio Simón Bolívar de Venezuela. . . . El suceso se produjo el pasado viernes en una carretera de esa localidad venezolana por la que circulaban el empresario, de 79 años y natural de Celadilla Sotobrin, Burgos, y su chofer cuando fueron asaltados por cuatro encapuchados para robarles el vehículo y sus pertenencias, según adelanta el diario de Burgos. . . Cuando el conductor intentó zaparse de los asaltantes, estos les dispararon y tanto Sergio como su chofer resultaron heridos. . Aunque lograron, según el relato de su hermano Hipólito Santamaría, llegar al hospital más cercano para ser atendidos. . . El empresario burgalés fue operado, pero falleció al no poder superar las heridas. . Así está la situación en el país sudamericano este viernes 15 de febrero. . Nicolás Maduro. . El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó de festín de odio el encuentro que sostuvo el presidente estadounidense. . . Donald Trump, con su homólogo colombiano, Iván Duque, en Washington, donde abordaron la situación de Venezuela. . . Hoy el presidente de Estados Unidos se reunió con el señor Duque. . 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 El mandatario venezolano, que pidió nuevamente la solidaridad del mundo ante lo que considera amenazas de Estados Unidos. . . . . . . . . . Declaraciones de Trump en las que dijo que tenía un plan B, C y D para Venezuela si Maduro no abandona el poder. Juan Guaidó. Los representantes del jefe del parlamento venezolano. Juan Guaidó que juró como presidente interino el pasado 23 de enero celebraron este jueves en Washington la primera conferencia internacional sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Una cumbre que se cerró con diversos compromisos para donar alimentos y medicinas por valor de 90 millones de euros. Una cifra que incluye también de las cantidades ya anunciadas en los últimos días, según confirmaron los organizadores. Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido son los cuatro países que más fondos se han comprometido. Posición internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a China que reconsidere su respaldo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a quien calificó de dictador, durante una visita a Estados Unidos. Quisiera invitar respetuosamente al gobierno de China a que reconsidere la validación de Maduro como el gobernante de Venezuela, porque él es un dictador y pidió durante un encuentro organizado por los centros de pensamiento Wilson Center y diálogo interamericano en Washington, que el gigante asiático apoye al líder opositor Juan Guaidó. Esto es importante para Latinoamérica, añadió Duque, quien consideró que esto le daría aún más respeto al papel que, China, pueden desempeñar en una región que ha visto a este dictador empobrecer y acabar con el país. La oposición venezolana sigue dando pasos para dotar de legitimidad internacional al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e intensificar el pulso que mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Sus representantes celebraron este jueves en Washington la primera conferencia internacional sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Una cumbre que se cerró con diversos compromisos para donar alimentos y medicinas por valor de 90 millones de euros. Una cifra que incluye también de las cantidades ya anunciadas en los últimos días, según confirmaron los organizadores. Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido son los cuatro países que más fondos han comprometido. La gran duda sigue residiendo en cómo entrarán las ayudas, dada la oposición del régimen de Maduro a permitir la entrada de los camiones que esperan en las fronteras de Colombia y Brasil. Un tercer punto de almacenamiento es la isla holandesa de Curacao, cuya disposición a ejercer desentro logístico para la oposición venezolana se había mantenido hasta ahora en secreto. La primera fecha clave será el próximo 23 de febrero, la fecha anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional como día de para la entrada de las ayudas. Aunque los mecanismos que se utilizarán siguen siendo una incógnita, todo parece indicar que la oposición pretende movilizar a miles de venezolanos para que acudan ese día a las fronteras a reclamar el desbloqueo de las ayudas. Su esperanza pasa porque los militares desoigan las órdenes del Palacio de Miraflores y dejen entrar los camiones. Colaboración del Ejército. Nosotros confiamos en que los soldados de la Fuerza Nacional van a dejar que esos medicamentos ingresen porque los soldados y sus familias no son ajenos a la crisis humanitaria que padece nuestro país, aseguró a los medios David Molanski. Uno de los representantes del equipo de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, WEA. La seta del organismo multilateral en Washington albergó la conferencia, a la que fueron invitados 63 países, pero los organizadores no hicieron pública la lista de los que finalmente asistieron. España mantuvo un perfil bajo. Según fuentes diplomáticas, envió a uno de sus delegados ante la OEA. Pero no hizo público ni el nombre ni el cargo y tampoco consta que comprometiera más fondos que los 650 mil euros anunciados hace unos días. Entre los representantes del presidente encargado se respiraba un ambiente eufórico. Es una jornada histórica, dijo Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en Estados Unidos. Los más de 100 millones recaudados demuestran la solidaridad del mundo democrático con la lucha que se está dando en Venezuela. Como ya hizo hace unos días el secretario general de la OEA, Luis Almagro, algunos de los ponentes invocaron la doctrina de la responsabilidad para proteger como una posible solución para desbloquear el conflicto en caso de que Maduro se niegue a convocar elecciones libres. No podemos descartar la misión de una coalición militar de paz, dijo Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo en el exilio. Esa doctrina sirve para autorizar intervenciones militares cuando el gobierno de un país vulnera los derechos fundamentales de la población. Aunque la misión tiene que ser autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, una opción que se antoja muy remota por el apoyo de China y Rusia a Maduro. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó como un festín de odio el encuentro que sostuvo el presidente estadounidense. Donald Trump, con su homólogo colombiano, Iván Duque, en Washington, donde abordaron la situación de Venezuela. El presidente de Estados Unidos se reunió con el señor Iván Duque de Colombia, como un festín del odio. Si uno le ve los ojos a la postura, las declaraciones, es un festín de odio contra Venezuela. Dijo en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV, en la que también indicó que las declaraciones de los presidentes fueron ruines. El mandatario venezolano, que pidió nuevamente la solidaridad del mundo ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos.